Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna rechaza oferta de San Lorenzo por Javier Correa. La directiva del conjunto del Santos Laguna liderada por su presidente Dante Elizalde dentro de la Liga MX rechazó las ofertas de los dos clubes argentinos por el delantero Javier Correa, por lo que estaría regresando al equipo para el próximo torneo Apertura 2022. Los últimos días se dieron a conocer las dos ofertas que surgieron por el delantero argentino, siendo estas del San Lorenzo que ofrecía 1.5 millones de dólares y la del Racing de Avellaneda donde jugó la última temporada por 1.1 millones de dólares. De acuerdo a información del periodista deportivo César Luis Merlo de Tegis Export de Argentina, la directiva del Santos Laguna rechazó ambas ofertas ya que pedían alrededor de 2.5 millones de dólares por la carta del delantero Javier Correa. Tras darse a conocer la negativa del grupo Orleji por ambas ofertas del Racing y el San Lorenzo, Javier Correa estaría regresando al equipo de los laguneros comandados por el director técnico Eduardo Fentanes. Javier Correa estaría reforzando el ataque del conjunto del Santos Laguna la cual perdió el chileno Ignacio Geraldino, después de no dar el ancho en el equipo en las últimas temporadas y ser cedido al equipo del Coquimbo unido de la primera fuerza de su país. Santos Laguna ya tendría cerrado el fichaje de Juan Bruneta. El equipo de Santos Laguna ya tendría amarrado a su primer refuerzo extranjero para la apertura 2022. El medio ofensivo argentino Juan Bruneta, actual jugador del Parma de la Serie B de Italia, que pertencene a Godoy Cruz de la Liga Argentina. De acuerdo a información de Nahuel Ferreira, Godoy Cruz y Santos Laguna llegaron a un acuerdo por el traspaso del jugador argentino, con quien Santos ya había acordado su tema contractual. Bruneta interesaba también a Cruz Azul. Sin embargo, fue Santos quien se adelantó en la negociación y solo faltan detalles para cerrar el pase del jugador. El de Godoy Cruz puede jugar como medio ofensivo, delantero y medio izquierdo. Ha jugado para Arsenal de Sarandí, Godoy Cruz, Belgrano y el Parma.